las superman juntos pero no mames pues salte por el rey me dijo luego chingatelo y dije bueno no se acerquen güey ahí viene un puto rambo ahí viene un puto rambo ahí viene un puto rambo ándele pendejo ándele güey ándele güey para mandarle gg para que sienta bien fiel hijo de su coordenadas del punto tengo contacto tiempo de contrato agotado objetivo perdido